Y ya de regreso con más de las buenas energías, nos acompaña Magdalena Velázquez, gerente de comunicaciones de Mar Viva, para ayudarnos a entender de esta laboriosa, pero importantísima labor que desarrollan en el corredor más marino del Pacífico del Este Tropical, particularmente en las costas de Costa Rica, Panamá y Colombia, regiones compuestas por islas archipiélagos, dorsales oceánicas y montes submarinos. Magdalena, bienvenida, muchísimas gracias por estar acá. Cuéntanos un poquitico para los que todavía están perdidos de este planeta y no sepan qué hace Mar Viva. Muchísimas gracias, Zeus. Fundación Mar Viva es una organización internacional dedicada a la protección de los recursos marinos y costeros. Nosotros trabajamos, como ya muy bien lo explicaste, en tres países, en un corredor por donde pasan ballenas, tiburones, tortugas, se reproducen, primero se enamoran y repoblan las especies. De ahí la importancia de proteger toda la zona del corredor marino del Pacífico Este Tropical. Este corredor está compuesto por islas de Costa Rica, Panamá y Colombia. El mismo llega hasta las islas Galápagos. En Galápagos hay muchas organizaciones trabajando, sin embargo, Mar Viva se centra en apoyar a los gobiernos en Costa Rica, Panamá y Colombia, que es donde estaban solos trabajando. Exacto, lo que ya tiene apoyo, qué bueno. Vámonos a lo desprotegido. Están acabando. Tenemos estudios científicos donde dice el recurso del mar no es inahorable. Y tenemos que hacer algo, tenemos que hacer que la gente, gracias a ti, a los medios que nos dan los espacios, se entere de la problemática. Exactamente. Quiero que sepas, Zeus, todos pueden ser parte de la solución. Nos pueden escribir a info.marviva.net, necesitamos todo tipo de carreras, esto no incluye a nadie. Dame un momentico, dame un momentico. Esto significa, amigo, que usted tiene que buscar lápiz y papel si quiere colaborar con este planeta Tierra. Así que después vamos a volver a dar la dirección del correo electrónico. Vamos a insistir en que usted anote, se haga partícipe, comparta, se una, porque al final esta es su casa, amigo. Bueno, no hay más para dónde ir. Magdalena, tenemos básicamente cuatro puntos importantes de acción que está llevando Marviva. El primero de ellos tiene que ver con la vigilancia de lo que son las costas, el control. Esto requiere dinero, requiere personas capacitadas. ¿Cómo hacen, amiga? Bueno, este es el programa de control y vigilancia. Es ahí donde tenemos las embarcaciones que están patrullando los parques nacionales y las áreas marinas protegidas donde trabajamos. Como tú bien lo dices, el patrullaje marino es uno de los más costosos, por eso necesitamos hacer un fuerte levantamiento de fondos. Tenemos organismos internacionales que dan el dinero para poder continuar con la labor, pero importante que la gente se sume. Después de este programa... Después de este programa está la parte de incidencia política. Eso a mí me suena bien extraño porque se supone que todos nuestros políticos deberían ser ecologistas y crear leyes y trabajos en pro del desarrollo y de una economía sustentable y ecológicamente armónica. ¿No es así? Bueno, hay mucha gente trabajando, pero se puede hacer muchísimo más. El programa de incidencia política es donde están nuestros abogados encargados de hacer que las leyes se cumplan, de capacitar, de mover algunas cosas que no están bien. El tema aquí es, están muy vigilantes. El departamento está compuesto de cuatro abogados que están muy pendientes de que las cosas se respeten y se den. Como tú bien lo dices, esto no es un problema solo de gobierno, esto es un problema de la sociedad civil. Si no nos involucramos... Bueno, pues sí, hay que involucrarse, hay que denunciar. Nosotros como sociedad civil, si vemos que algo no está bien, los mares son nuestros, Zeus. Así es. De todos nosotros, el planeta es de todos. Tenemos que involucrarnos, tenemos que denunciar. Desde el 2002 nació Mar Viva, estamos en el 2010. Hablando por lo menos en este punto de control y vigilancia, hemos visto cambios, la gente está con más conciencia, la pesca ilegal está más controlada. ¿Cómo Mar Viva lleva un control? ¿Qué reportan? Mira, en el tema de los cambios de la efectividad que me estás diciendo, si se ha visto una mejoría en la repoblación de las especies, en el Parque Nacional Coiva, el año pasado, en agosto, noviembre del 2009, se hizo un estudio con el Smithsonian para poder ver cómo se han recuperado las especies en el Parque Nacional Coiva específicamente. Y ha habido un incremento en la recuperación. Entonces, estamos viendo que los patrullajes sí están siendo efectivos y están dando sus frutos. ¿Necesitamos mejorar? Sí. Hay mucho que podemos hacer. Sí. Hay muchísimo más que podemos hacer. La pesca ilegal está. Y es bueno que la gente sepa. Hay muchas cosas que se dan que no están bien. Tenemos que divulgar. Ustedes son parte clave para poder que la gente se entere. Así es. El tercer punto de acción es la parte de comunicaciones. Estamos dando nuestro puntico de arena aquí para que podamos crear una gran montaña de arena y que todos podamos participar. El cuarto punto, ciencias y comunidades. Creo que estabas dando la información, el email, todos participen. En ciencias y comunidades están nuestros biólogos con algunos expertos y tenemos convenios con otras entidades que sí hacen estudios científicos donde ellos recaban toda la información a donde nos dice, aparte de Zeus, que el mar es bello, es una cosa científica, se está agotando el recurso. Claro. Extraemos todo, todo. Extraemos mucho, desperdiciamos mucho también. Entonces, ellos son quienes nos traen los datos científicos de lo que está sucediendo. Porque hay que hablar con bases científicas. Claro. Entonces, es importante, pues, otra vez invito a la gente, los que quieran ser parte de la solución, que nos escriban a info.marviva.net. Nosotros tenemos nueva casa, estamos hace seis, siete meses en Ciudad del Saber, Clayton. Vamos por partes. Amigo, info.marviva.net. Info.marviva.net. ¿Para qué puedo escribir? ¿Qué están ustedes buscando? Porque me imagino que buscarán quien denuncie, pero también quien colabore. Hay muchas maneras de ayudar. Está el tema de la denuncia, está el tema de simplemente el que no se quiere desviar mucho, que me dice, no soy biólogo, no soy pescador, ¿qué puedo hacer sin desviarme tanto de mi rutina? El tema de erradicar el uso de las bolsas de plástico, que a tantos animales marinos matan anualmente. El usar las bolsas de tela, Ceud. Parece un poco complicadito, pero no lo es. Uno hacer su súper con las bolsas de tela. Nosotras las mujeres que todo el tiempo estamos comprando cositas y bolsas de plástico para todos. Es súper nocivo. Entonces, implementar eso en casa. El tema de reciclar. Hay compañías que reciclan en Panamá. Comenzar a investigar quiénes son. Nos pueden llamar a Marvilla, podemos darle la lista. Y comenzar a hacer alguito. Otra cosa, la gente que va a hacer snorkel. No tocar a los animales marinos. No son mascotas. Es muy importante. La gente se va colgando. Los animales salvajes que quieren seguir piéndolos. El tiburón ballena se le cuelgan de la boca, se le cuelgan de la aleta. Respetar su espacio. Nadar con ellos, pero respetando el espacio. Es muy importante. Bien hostado. Yo nunca hubiese pensado en pegarme a la boca de un tiburón. Yo te voy a mostrar algunas fotos para que veas lo que te estoy diciendo. No, te puedo creer. Sí, sí. Pero hay mucho por hacer. Hay mucho que informar a la gente. Hay mucha gente que pensarán que eso no es nocivo para el animal. Pero lo cierto es que hay que respetar. Otra de las cosas, cuando vamos a parques nacionales, no llevarnos souvenirs. Cuando uno visita un área marina protegida, no se puede llevar nada. Ni un coral. Lo único que te lleva son tus fotos. Así es. Y lo único que dejas son tus huellas. Así es. En el parque, quiero hablar de esta visita a los parques, los cambios que se han visto, los proyectos hacia donde va Marviva. Pero eso lo hacemos después de la pausa. Mientras tanto, vamos a regalarles el mensaje de los ángeles a Marviva el día de hoy. Siempre recuerda que el poder del amor divino protege y envuelve. Vamos a una pausa comercial y al regreso, mientras estás en comerciales, pregúntate, ¿qué estoy haciendo por mi planeta? ¿Qué le voy a dejar a la futura generación? Vamos a una pausa y al regreso más de Buenas Energías. ¡Gracias!